El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, advirtió a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, que, si no levanta los bloqueos de las vías de tren, no habrá diálogo ni pagos. A través de su cuenta de Twitter el mandatario dijo que se reunió con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, para abordar el bloqueo de los docentes michoacanos a las vías en la entidad, que lleva 14 días. Acordamos trabajar una mesa única, Gobierno de México y Gobierno de Michoacán, para revisar el resto de los temas, en una ruta que exige voluntad y disposición del Magisterio para que levanten ya el bloqueo, de no ser así, no habrá mesa ni pagos, escribió Aureoles. También pidió un adelanto de participaciones federales para pagar las quincenas que se les debe a los maestros. Acordamos dar respuesta a las demandas más urgentes de los maestros, que son el pago de sus quincenas y otras peticiones, vía un adelanto de participaciones federales solicitadas por mi Gobierno para resolver el conflicto. Aseveró, previamente en conferencia de prensa, Aureoles Conejo urgió a un acuerdo de fondo en materia educativa para el Estado y llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a ser solidario con Michoacán. Que sea solidario con Michoacán, ya que siempre ha sido un Estado que lo ha acompañado, desde hace muchos años en su proyecto político y que en justicia habría que regresarle ese trato al Estado, dijo. En este contexto, negó cualquier tipo de confrontación con el Gobierno Federal y solicitó una reunión con carácter de urgente con el mandatario de la República. Punto. Reunirnos lo más pronto posible, para que a ese nivel tratemos el tema y podamos encontrarle una salida, agregó, con información de Notimex.